Las vacas ubicadas a un costado del recinto le daban algo de vida al lugar. Se pensó en algún momento que sería una nueva jornada de soledad, pero faltando pocos minutos para el pitazo inicial comenzó a llegar la gente, tanto de Palestino como lo de Santa Laura. Una de las situaciones que lleva poco público la cisterna es el valor de las entradas. Esta vez el precio parecía adecuado. La galería costaba 2.000 pesos, sin duda algo razonable, pero la marquesina estaba a 10.000. Insólito. Este es un sector más, para gente más estudiante, por lo tanto, creo que no es comparativamente con su estado, no es caro. Y si de peso estamos hablando, el conjunto tricolor está muy, pero muy cerca de recibir 500.000 dólares. La razón es simple, un grupo de empresarios está interesado en el lateral volante Eros Pérez, quien sería transferido esta semana, según dijeron, a un club grande de Buenos Aires. Estamos felicitando una negociación y es probable que ya por la semana tengamos todos listos, no sabemos qué día, pero luego va a partir. ¿Está vendido a un club o a empresarios? Aparentemente hay un club ya, un club grande de Buenos Aires, aparentemente, y eso significa que va a tener que emigrar. ¿Cómo es la negociación para Palestino, por lo menos? Bueno, hay una cifra que nos dan más un porcentaje que a Palestino dueño del PAS. ¿Y la cifra cuánto es? 300.000. ¿300.000 para ustedes? Para Palestino. La negociación se cerraría este jueves y viernes, pero ni el mismo jugador tiene claras condiciones del contrato, ni el club al que defendería. Creo saber la noticia directa del club, se firmará todo, entonces es algo que tengo que esperar, la gente viaja este miércoles y jueves, te digo, en principio hay un acuerdo, de hecho más que un principio de acuerdo yo creo, pero falta firmar, entonces a eso me refiero con que se va a dilucidar durante la semana. El partido en sí mostró dos realidades completamente diferentes, un cuadro local desorientado en la cancha, con hierros infantiles en defensa, y una española que supo aprovechar los malos momentos de los tricolores. En el primer cuarto de hora, los rojos de Santa Laura abrieron el marcador, luego de gran jugada individual del examericanista Rodrigo Valenzuela, y finiquitada por uno de los goleadores hispanos, José Luis Díaz. El trámite del partido cayó en manos del cuadro Juvenal Olmos, quien aumentó el marcador a los 45 tras un penal dudoso cobrado por el juez Mario Sánchez, al mismo día, y que el trascendino se encargó de ejecutar. Fue un golpe anímico, dijeron muchos de la cisterna, mientras que la barra del cuadro de independencia no dejaba de celebrar. De palestinos muy poca gente vimos, y eso que eran locales. De los 2.500 espectadores, uno llamó la atención, el ex técnico de Guachipato, Andrés Persich, quien andaba según palabras del mismo, viendo fútbol, aunque se supo que lo llamaron de Rancagua para hacerse cargo de O'Higgins. Yo no hablo con clubes porque empresario, a base de proyectos, habla con clubes. Así que yo sé que él hablaba alguna cosa, también en mi nombre, pero para el momento es solo una cosa, un contacto. La segunda etapa no varió mucho, si bien el elenco de Abroski mejoró algo, que era el top, puso el lapidario 3 a 0. Palestino acusó el golpe, y comenzó a acechar el pórtico defendido por Hernán Caputo. Pero este último comenzó a elegirse como la mejor figura de la cancha, y sacar tres pelotas de gol. En la galería muchos pensaron en nacionalizarlo. Las pelotas que fueron decisivas en los momentos donde ellos apretaron el partido, y la gran diferencia a lo mejor del resultado fue, más que nada, como lo dije anteriormente a algún colega de ustedes, que concretamos en los momentos justos, donde a lo mejor ellos tuvieron la situación o pudieron, después venía la nuestra y la concretábamos. Todo indicaba que el descuento estaba por llegar, pero Luis Medina con un sutil tiro libre, puso la rúbrica a una mañana negra de los tricolores. El tanto del honor llegó más encima por un autogol de Ramón Tapia, cuando se jugaba a los descuentos. Dentro de la cancha, achicar bien los espacios, en general poder participar en jugadas rápidas frente al arco contrario, y eso hizo que tuvesemos muchas ocasiones de gol. Yo particularmente quedé desilusionado. Tengo un problema de actitud, y lamentablemente Unión jugó muy bien, y yo creo que el reflejo del resultado es ese. Al final, un gran triunfo hispano, y la segunda derrota consecutiva de Palestino, a quien además le están desmantelando el cantel. Cosas de nuestro fútbol.